bienvenidos a una nueva edición de terapia liberal hace no mucho tiempo hicimos un vídeo sobre the great taking la gran toma basado en el libro de david roger web seguramente lo recordarán fue un vídeo que causó mucho impacto realmente respecto a las afirmaciones que hace david web y como mostramos en este canal con jurisprudencia con links con documentación muchas de las cosas que dices realmente son pausibles son veraces lo que enciende una alarma enorme respecto al futuro y lo que se viene en los próximos años respecto a el gran reseteo ahora en aquel vídeo introduje una cuestión que le agregaba yo desde el estudio el análisis que estoy haciendo desde este espacio que es el de la tokenización de los activos en los últimos días hubo algunos desarrollos en el mundo de las finanzas internacionales en particular asociados a blackrock que señores les digo no realmente para preocuparse porque después cuando me dejan en los comentarios no cómo podemos impedir esto y realmente acá en este vídeo les voy a mostrar que no se puede impedir porque esto ya está ya está listo ahora van a ver pruebas van a ver citas van a ver noticias vamos a hacer un análisis de todo este desarrollo para que vean que realmente es una cuestión terminada lo único que falta es cuando le van a tirar a la opinión pública el argumento para que la opinión pública lo acepte graciosamente el nuevo sistema que se está construyendo y fíjense si no está relacionado con esa gran toma porque fíjense este pequeño párrafo que les voy a compartir para recordar lo que decía david webb de qué se trata la gran toma se trata de la toma de garantías de las garantías el final del actual superciclo de acumulación de deuda globalmente sincrónico este plan se está ejecutando mediante un diseño inteligente planificado desde hace mucho tiempo cuya audacia y alcance son difíciles de abarcar para la mente la mente de la persona que no está informada se incluyen escuchen todos los activos financieros y depósitos bancarios todas las acciones y bonos y por tanto toda la propiedad subyacente subyacente de todas las corporaciones públicas incluidos todos los inventarios planta y equipo tierras yacimientos minerales invenciones y propiedad intelectual también se tomarán los bienes muebles e inmuebles de propiedad privada financiados con cualquier monto de deuda así como los activos de empresas de propiedad privada que hayan sido financiados con deuda si se consigue aunque sea parcialmente esta será la mayor conquista y subyugación de la historia mundial esto escribía david webb la toma de todos todos los activos todas las garantías de los bienes que están involucrados en algún tipo de deuda dentro del sistema de deuda global lo leo y lo repito porque quiero que los retengan porque va a ser clave esta frase este pequeño párrafo para asociar con el resto de la información que les voy a traer y empecemos empecemos con larry fink de black rock una entrevista que dio fíjense las declaraciones que hacía fíjense y lo creo que es tan importante para anticipar la próxima move también en el principio de un ETF bitcoin lo creo que ETFs son una tecnología no diferente de que bitcoin era una tecnología para asociar la historia lo creo que el siguiente paso va a ser la tokenización de financiación todos todos ese es el plan de black rock después después de los ETF bitcoin de ethereum de ripple que se va a venir el plan de black rock ahí está explícito la tokenización la digitalización de todo todos los activos financieros todos y todos esos activos financieros inscriptos en un un único libro contable mayor unificado recordarán cuando hice el vídeo al respecto de este tema como la cbdc la central bank digital currency estaban proponiendo el mismo sistema que tenían en la unión soviética con un solo banco unificando todos los registros contables entonces acá lo tenés a ver digitalización de todos los activos todos los activos van a tener una identificación un código de identificación en un único libro contable donde cada una cada una de las personas humanas que intervengan y personas jurídicas que intervengan en ese libro contable en esas operaciones en esa blockchain es decir en ese ecosistema contable tendrán una identificación una identificación digital que es otro tema que hemos venido hablando un montón son las mismas compañías los mismos asociados los que están detrás de todo este plan digitalización de todo la utilización de la tecnología blockchain para perjudicar al ciudadano para ejercer mayor control he pasado el clip de agustín carstens diciendo esto el jefe del bis innumerables veces no lo voy a repetir y la identificación digital para actuar comercializar en este ecosistema repitamos lo que dice fink tokenización de la financiación de la financiación de todo el stock y todo el bond va a tener su propio cusip y va a tener una general ledger cada investor y y yo y voy a tener su nombre nuestro nombre nuestro identificación podemos ridarnos de todos los temas de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la bondad y stocks y digital por haber un tokenización But the most important thing, we can customize strategies through tokenization. That is, if it's every individual, we would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe, if you want to talk about voting and voting choice and all the things, if we know every moment who is the owner of that stock, and it's now time to vote, every individual has ownership is identified and they can vote their own share. Entonces, ¿no? Ahí se refieren en el último las juntas, las asambleas de directorio de las empresas y demás. Si está identificado la propiedad, pueden votar, participar para siempre en todas las juntas de directivos y demás de accionistas de las empresas. Algo que ha utilizado BlackRock en particular para ejercer, para promover sus políticas de sostenibilidad en muchísimas compañías. Lo hemos contado muchas veces. Entonces, digitalización de todo, incluido vos y yo, a través de la identificación digital. Y hay un detalle por ahí. Se pueden hacer estrategias para cada individuo que participe en la cadena de bloques. La blockchain que no deja de ser, con fancy words, ¿no? Con palabras rebuscadas, un libro de contabilidad general unificado para cada sistema, ¿no? ¿Y qué dice? Estrategias para cada individuo que participe. O para cada transacción. Son los contratos inteligentes. Los smart contracts. Retengan eso porque vamos a revisar unos clips que había seleccionado hace un tiempo ya y los mostré hace un par de años. Bueno, fíjense cómo se van acomodando todas las piezas del puzzle. Pero sigamos. Acá tenemos la revista Forbes respecto a estas declaraciones de BlackRock que ya empiezan la campaña de relaciones públicas. Ver el video sobre cómo influyen en la percepción del público a través de esas campañas, ¿no? La visión de tokenización de 10 billones de dólares de BlackRock. El futuro de los activos del mundo real, ¿ok? Activos del mundo real. Acá más o menos desarrolla lo que decía Larry Fink. Y fíjense. La tokenización RWA, que quiere decir Real World Assets, activos del mundo real, convierte los derechos de diversos activos, desde bonos y acciones, hasta bienes inmuebles y culturales en tokens digitales basados en blockchain. Esta innovación promete mayor liquidez, evidencia de propiedad y transparencia con el objetivo de democratizar vías de inversión tradicionalmente inaccesibles. Ese es el eslogan de PR, de relaciones públicas. La democratización, todos van a poder acceder, terminar con la desigualdad, esto es más sostenible que esto que lo otro. Pero, ustedes que vieron el video, y si no lo han hecho, se los recomiendo, de la gran toma, bueno, empiezan a entender más el panorama. Dice, por ejemplo, ¿no? Que esto me hizo mucho ruido a mí. La tokenización inmobiliaria, en la que BlackRock gestiona alrededor de 39 mil millones de dólares en activos, promete redefinir la inversión inmobiliaria. Entonces, acá, hagamos una pausa con esa frase. ¿Cómo es que BlackRock se metió tan de lleno en el negocio inmobiliario? Algo que lo hemos cubierto también in extenso, ¿no? En el noticiero inominado, en este canal y demás. Diciendo los barrios que estaban creando, ¿no? Cómo se estaba constituyendo en uno de los mayores propietarios de los Estados Unidos. Propietarios privados, ¿no? Bill Gates, propietario de parcelas tierras cultivables. Recordemos que en la gestión de la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, BlackRock es donde entra en juego jugando fuerte, comprando la división de Barclays, de índices de ETFs y demás. Ahí empieza el camino de BlackRock hacia una expansión tremenda, realmente. Y un punto clave es cuando se asocia a la Reserva Federal para gestionar la compra de activos de la Reserva Federal. La llamada expansión cuantitativa de la Reserva Federal. En esa crisis, la Fed absorbió, ¿no? Tomó, digamos, mucha deuda tóxica, deuda inmobiliaria en mayor parte. Y ahí es donde BlackRock, en su rol, jugando de los dos lados del mostrador, va de lleno al mercado inmobiliario. Lo que me dispara, ¿no? Una gran pregunta, retomando de vuelta al párrafo de David Webb. Es un plan que lleva mucho tiempo en ejecución. BlackRock se estaba metiendo en el mercado inmobiliario para construir una base de activos importante para empezar a jugar este juego, el de la tokenización de los activos reales. En particular, la tokenización inmobiliaria. Para empezar a forzar a un cambio en el mercado. Con que prometa redefinir, como dice ahí Forbes, la inversión inmobiliaria. Dice, la tokenización, mediante el uso de tokens de seguridad y de utilidad, ahora vamos a ver, busca mejorar la liquidez y la accesibilidad del mercado. Comunicado, permitiendo la propiedad fraccionada y aportando un nuevo nivel de fluidez y flexibilidad a la inversión inmobiliaria. Creo que es nada de más agregar, ¿no? Que mientras más fraccionada, más dividida está la propiedad de algo, más diluida el derecho de propiedad sobre algo, la titularidad, nadie la ejerce. Ese era el punto del comunismo, ¿no? Que la propiedad no exista o esté todo en manos centralizadas, en manos del Estado, en el caso de la Unión Soviética. Pero diluir ese derecho de propiedad nos dispara al no tendrás nada y serás feliz, recuerdan el artículo. Todos vivimos en un sistema, vía a lo Netflix, ¿no? Rent for use, de alquilar para usar. Si la propiedad está tan diluida, que en realidad no está diluida, está concentrada en estos muchachos, bueno, estamos muchísimo más cerca de lo que creemos del no tendrás nada. Y otra vez, remitiendo a David Webb y la gran toma, ¿para qué querían esto? Para ir a jugar al mercado de derivados. Mientras más activos tenés, más podés respaldar tu operación en el mercado de derivados, que no dejan de ser derivados, ¿no? Sobre los valores subyacentes de determinados activos. Y si vos tenés tokenizado, digitalizado todo, bueno, el token es una representación del valor subyacente de un activo real. Es decir, todo, todo está alimentando el mismo monstruo que es el monstruo de los derivados. Entonces está acá la división que hace entre tokens de seguridad y de utilidad. Los tokens de seguridad representan propiedad o interés en activos del mundo real y están sujetos a supervisión regulatoria. La adopción de tokens de seguridad en el sector inmobiliario permite la compra y venta de acciones de propiedades tokenizadas. Lo que ahora es una oportunidad de liquidez, etcétera, de generación de ingresos y demás. Lo que dijimos antes, realmente a esta gente les ampliaría sus balances para jugar a la ruleta con nuestros activos como quieran. Por el contrario, los tokens de utilidad sirven como representación de la propiedad de todo el activo. Este token de activo similar a una vivienda unifamiliar no es un valor, por lo que no es necesario presentar la oferta ante la SEC. Normalmente se llama un NFT, un token no fungible, o un RWA NFT, un token representante de un activo del mundo real. El NFT podría fragmentarse aún más lo que convertiría esas acciones en valores. Pero esto es muy importante lo que acabo de leer. Fíjense, y sé que les puede parecer muy técnico, pero lo trato de explicar de la forma más sencilla. Para que en definitiva entiendan, ya está, ya está, está hecho, está todo montado la estructura. Si un token no es un valor, sino que es una utilidad, no es necesario presentar los papeles ante la SEC en los Estados Unidos. Ante la comisión de regulatoria de la compra-venta de securities. Es decir, de valores, de acciones y demás. Y acá es muy importante el juicio de Ripple en todo esto. Es decir, que algo que lo van a convertir a través de la fragmentación en un activo que podría llegar a ser regulado por la SEC, la compra-venta y demás. Haciéndolo de esta manera, excluyen cualquier tipo de regulación y control. Pero a no confundir, porque alguno puede decir, bueno, libre mercado y esto y lo otro, desregulado y demás. No, estos muchachos no están haciendo libre mercado. Están convirtiendo un activo que podría estar desregulado a través de un sistema que está regulado. Cambiando las propiedades intrínsecas jurídicas de la propiedad de esos activos y cómo se tienen que operar en el mercado. Acá tenemos del Banco de Nueva York, el Mellon, el auge de la tokenización publicado en septiembre de 2022. Cómo la tokenización puede revolucionar las finanzas y sus barreras para la adopción. Dice, la tokenización tiene el poder de revolucionar el panorama financiero, cambiando intrínsecamente la forma en la que se gestionan, utilizan y monetizan las inversiones. Lo que acabo de decir, cambiar la relación jurídica de muchos de estos aspectos. Principalmente de la propiedad, el derecho a la propiedad privada. El proceso de tokenización facilita la creación de multitud de nuevos productos financieros. Permitiendo a cada persona y organización del mundo diversificar su cartera de inversiones a escala global, independientemente de sus ingresos o tamaño. Veamos un escenario que ponen de ejemplo que resalta el poder de la tokenización. Una mujer de clase media de Mongolia gana un ingreso promedio en la ciudad de 400 dólares por mes. Y le gustaría invertir en bienes raíces en Manhattan, con el Banco Melon de Nueva York, ponele, donde los precios casi se duplicaron en la década del 2010. Con los productos financieros tradicionales, esto sería extremadamente difícil, considerando la habitual inversión de capital inicial, sino casi imposible. Sin embargo, con la tokenización, la fraccionalización, la división de una clase de activos en porciones que son más pequeñas, abre la puerta a la inversión de esta señora de Mongolia que ponen en el ejemplo. Acá tenés un departamento, el gráfico elocuente, un departamento de Manhattan, 900 mil dólares el precio de mercado, lo tokenizan en 90 mil tokens de 10 dólares por token. Entonces dice, claro, cualquier persona del mundo puede comprar a 10 dólares por tokens estos tokens. Entonces, imagínense lo que dije antes, ¿qué pasa con el derecho de propiedad? ¿Qué pasa con los títulos de propiedad de esto? La tokenización de activos entonces implica el proceso de representar digitalmente activos físicos reales en libros de contabilidad distribuidos o emitir clases de activos tradicionales en forma tokenizada. En el contexto de la tecnología blockchain, la tokenización es el proceso de convertir algo de valor en un token digital que se puede utilizar en una aplicación blockchain y un token representa una parte de la propiedad del activo subyacente. Este proceso puede funcionar para activos tangibles como oro, bienes raíces, deudas, mercado de deuda, ya vamos a ver, bonos y arte. O ciertas formas de activos intangibles como derechos de propiedad o licencias de contenido. Lo más interesante es que la tokenización permite transformar propiedades de tal manera que tradicionalmente los activos indivisibles se pueden fraccionar en formas simbólicas. Nuevamente volviendo a la gran toma, recuérdense cómo arrancó ese proceso de la gran toma, con la digitalización de los títulos de propiedad, con la digitalización de los títulos sobre la propiedad de las acciones de las empresas. Así se constituyó un depositario, el Depository Trust, que después con una derivada CD&Co registran absolutamente todos los títulos digitales y después se desparraman en los brokers y demás hasta llegar a nuestras cuentas. La realidad, como dice David Webb en ese libro, ¿la propiedad quién la tiene? El Depository Trust, que se lo transfiere a CD&Co, que es el que arranca. CD&Co es el que tiene la propiedad. ¿Y quiénes eran los dueños? Los bancos. Ahora, esta gente va por todo, la gran toma, va por todo. Van porque se tokenice, se digitalice absolutamente todo, todo, inclusive activos no fungibles, no divisibles, no fraccionables, al tokenizarse se puede hacer. Van por todo. Entonces, acá en el artículo se mete en el segundo tema, los contratos inteligentes. Dice, la importancia de la tokenización va mucho más allá del acceso a la inversión. También podría facilitar nuevos modelos de inversión. Actualmente, la mayoría de las inversiones aprovechan el capitalismo de los accionistas, ¿no? Y la idea es mutar al capitalismo de las partes interesadas. A ver, ese es el libro, es la idea principal de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial. Pasar al capitalismo de las partes interesadas. ¿Cómo se va a hacer? Dice, por ejemplo, cuando usted compra acciones de una empresa, proporciona dinero a cambio de una acción, pero la forma en la que se gestiona y se gobierna la empresa está en gran medida fuera de su control directo. Dado que la tokenización aprovecha los contratos inteligentes, podría gestionar tanto la inversión financiera como facilitar los derechos de voto y o propiedad asociados con esa inversión. Existe la posibilidad de incorporar un modelo de capitalismo de partes interesadas. Una teoría de gestión popular en las décadas del 50 y del 60 que promociona beneficios proporcionados a la comunidad general, no solo a los accionistas. Esto lo hemos cubierto. Básicamente, Klaus Schwab dice eso. ¿Por qué las empresas piensan en sus inversores cuando no piensan en la comunidad? Entonces, a través de este sistema de contratos inteligentes, vamos a poner un ejemplo. Dicen, soy BlackRock, te compro un millón de estas acciones con una cláusula puesta a través de estos contratos inteligentes. La cláusula es, bueno, tenés que pasar películas de Disney las 24 horas del día en tu empresa para todos los empleados. Un ejemplo cualquiera. Películas despiertas, ¿no? Me entenderán. Entonces, es una forma de reformular, redefinir, reorganizar muchos de los aspectos de la sociedad a través del poder que da esta tecnología. Recuerden a Klaus Schwab, el que domina esta tecnología dominará el mundo. Ciertamente, o al menos, esclavizará al resto de nosotros los plebeyos. Más allá de esto, con la tokenización, las transacciones de activos nativos digitales se almacenan y enumeran en un libro de contabilidad general digital en una red blockchain. Lo que brinda un estándar de verdad de oro en todo el mundo. E insisto, son palabras elegantes y complicadas para esconder una verdad mucho más sencilla. Ejemplo, a ver, pongámonos a pensar. Visa, la tarjeta de crédito, tiene su propio libro de contabilidad que registra las operaciones. Un libro centralizado de Visa. Esa sería la blockchain de Visa. Mastercard tiene otro. La Nación Argentina tiene otro. El banco JP Morgan tiene otro. Bueno, acá la idea es ir concentrando esos libros de contabilidad. Concentrando, centralizando esos libros de contabilidad, bajo los cuales, como son digitales y programables, pueden funcionar estos contratos inteligentes. Más adelante vamos a ver un ejemplo clarísimo. Les decía que esto ya está pasando. Fíjense, acá de Coindesk, BlackRock ingresa a la carrera de tokenización de activos con un nuevo fondo en la red Ethereum. Es decir, Ethereum es el que le da la estructura para que hagan su propia blockchain. La blockchain de BlackRock, montada sobre la estructura de Ethereum, otro afiliado al Foro Económico Mundial, muchas veces dicho como la blockchain de Ethereum, sostenible y demás. Bueno, sobre ahí se monta el tema. Esto sale a la luz luego de que una auditoría revelara que BlackRock había realizado una inversión en esta empresa, Security Size, una empresa de tokenización de activos. Fíjense la nota lo que dice. El fondo de liquidez digital institucional BlackRock USD, en dólares, está representado por el token BUILD, basado en la blockchain. Está totalmente respaldado en cash en efectivo, letras del tesoro de Estados Unidos y acuerdos de recompra de estos títulos. Proporcionará rendimiento pagado a través de la blockchain todos los días a los poseedores de tokens, según la gacetilla de prensa que han realizado. Security Size actuará como agente de transferencias y plataforma de tokenización. Mientras que el banco de Nueva York, el Melon, que antes leíamos el artículo, será el custodio de los activos del fondo. Es decir, la propiedad, ¿quién la va a tener? Entonces, BlackRock se sirve de la estructura de Ethereum, de la programación, digamos, de Ethereum, para montar su propia blockchain, que se llama Fondo de Liquidez Digital Institucional de BlackRock, y crean un token estable, respaldado por los dólares de BlackRock, que la gente tiene que comprar para comprar los activos que se mueven en ese libro de contabilidad centralizado, esa blockchain de BlackRock. Por ahora, los activos que se están tokenizando ahí son deuda del gobierno de los Estados Unidos. Algo que ya otros fondos, el fondo Templeton, varios de los fondos buitres que se deben dar de vuelta por ahí, varios de los fondos de inversión en estos gigantes ya han explorado. No es el primero BlackRock, pero acá es como que ha tomado otro carácter todo esto. Inclusive lanzando su propia stablecoin, moneda estable, el BUILD. Como dice acá, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tokenizados, han aumentado 730 millones de dólares, desde 100 millones de dólares a principios de 2023. Un crecimiento exponencial en un año. Este es un video que subí hace más de un año, fíjense, impactantes declaraciones de uno de los directores del FMI. Fíjense lo que decían en ese momento. CBDC puede mejorar la inclusión financiera por lo que llamamos programabilidad. Es decir, CBDC puede permitir que las agencias y los sectores privados de los sectores de los sectores programen, crear un contrato smart, para permitir que las funciones targetadas de la política. Por ejemplo, la pagación de la salud, por ejemplo, la compra de consumidores, por ejemplo, la comida. Por ejemplo, la programación de CBDC, los monedos pueden ser precisamente targetados por lo que tipo de personas pueden own y lo que tipo de uso de los monedos pueden utilizar, por ejemplo, para la comida. Por ejemplo, la potencia de programabilidad puede ayudar a las agencias de las agencias precisamente targetar su apoyo a los que necesitan su apoyo. Entonces, ahí lo tienen, la utilización de la tecnología blockchain para los contratos inteligentes, para ayudar al gobierno, ayudar, entre comillas, a implementar sus políticas, sus políticas que, por ejemplo, ya lo vimos en el Canadá, cómo funcionarían. Entonces, tenemos el 26 de marzo, SWIFT, el sistema de mensajería que muchos han escuchado recién a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando han cortado del sistema SWIFT a varios de los bancos y empresas rusas. Bueno, el sistema SWIFT de mensajería financiera prueba plataforma de CBDC para conectar a 200 países y 12.000 bancos. Citibank, HSBC, Santander, Deutsche Bank y Societet General están entre los bancos comerciales que participaron en las pruebas con monedas digitales. La red global de mensajería bancaria SWIFT avanza en la creación de una nueva plataforma para conectar la creciente ola de monedas digitales de bancos centrales que se están desarrollando en todo el mundo. Pese yo agregaría, pese a la resistencia del público, ¿no? Pero bueno, es así. Como mostré en el noticiero y nominado, 17 países más se han sumado. Prácticamente el 98% de la economía mundial está desarrollando CBDC. El objetivo de esta plataforma es facilitar las interconexiones entre las monedas digitales que vayan surgiendo en los próximos años dentro del sistema financiero. Con ello se busca extender al mundo de la CBDC la red SWIFT existente en más de 200 países para conectar a más de 11.500 bancos donde se movilizan billones de dólares diarios. Tal como explica el informe publicado, es probable que la plataforma se convierta en una de las más importantes para el naciente ecosistema CBDC, dado el papel clave de SWIFT en la banca global. El jefe de innovación, Nick Kerrigan, dijo que las últimas pruebas realizadas que se ejecutaron durante los últimos seis meses involucraron a más de 38 instituciones y siete bancos centrales participaron también. Grandes bancos comerciales, por supuesto, y otras plataformas de liquidación, siendo una de las colaboraciones globales más grandes sobre CBDC y activos tokenizados. Es decir, que la red SWIFT también está moviendo activos tokenizados. La lista de participantes incluye a los bancos centrales y autoridades monetarias de Australia, República Checa, Francia, Alemania, Singapur, Taiwán, Tailandia y otros bancos, agrego, que pidieron no ser identificados. Los bancos comerciales, bueno, los sospechosos de siempre en particular. Dice, estas pruebas se han centrado en garantizar que las CBDC de diferentes países puedan utilizarse juntas, incluso si se basan en diferentes tecnologías o protocolos. Así buscan reducir los riesgos de fragmentación del sistema de pagos con CBDC. Es decir, buscan centralizar el sistema. No importa si vos sos del protocolo tal, protocolo este, la programación esta o lo otro, o tus smart contracts son estos, los otros, no importa. Y ya lo hemos mostrado. La idea del Banco de Pagos Internacionales era crear un hub, uno de los proyectos es ese, porque la idea subyacente es que la CBDC no salga del país que la emite. Entonces, vos tenés dólares CBDC, dólares de la Fed, van al hub del BIS que lo convierte en otra CBDC y la deposita o lo gestiona en el lugar donde tiene que ir, el destino del dinero. Y seguramente en este momento alguno me dirá, no, pará, Nico, pará, 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 pará. Porque los BRICS y demás están lanzando un sistema alternativo al SWIFT, a este sistema de mensajería financiero que utilizan los bancos a nivel internacional. El megasistema de pagos internacionales de China está listo y se lanzará este año, dice acá RT en 2015, el sistema CIPS. Pero pará, resulta que el sistema CIPS de comunicación que reemplaza para los BRICS al SWIFT, se ejecuta a través de la red del SWIFT, ¿no? Ahí dice SWIFT y CIPS firman un memorándum de entendimiento sobre cooperación en el sistema de pagos interbancarios transfronterizos. Es decir, como siguiendo los términos que estamos usando en este video, en la blockchain, en la estructura de SWIFT funciona la blockchain de CIPS, digamos, ¿no? Entonces, y ni hablar que los países más desarrollados en el tema de la moneda digital son los países de los BRICS, China y Rusia en particular. SWIFT promueve el concepto de un libro de contabilidad compartido universal basado en mensajes. Volvemos a lo que decía el del FMI. Cada uno hace su sistema, que esto o lo otro, porque total, para comunicarse entre ustedes, me necesitan a mí. Que, al igual que el Banco de Pagos Internacionales, el FMI y demás, SWIFT también es otro sistema totalmente cooptado por esta superclase, como dice David Rothkoff, ¿no? El Club de los Poderosos. Esa élite global que maneja estos conceptos de gobernanza mundial e intereses compartidos. Acá el youtuber George Gammon hizo una que anda dando vueltas por Argentina. Hizo, digamos, un desglose de este informe del SWIFT, que tengo muy poco para agregar. Dice, ¿no? Este diagrama simplificado le dice lo que realmente necesita saber. Y acá está el gráfico. A ver si lo pueden ver a pantalla completa. Básicamente es eso. Cada país, la zona euro, Hong Kong, Estados Unidos, lo que sea, cada país va a tener su libro de contabilidad centralizado, su blockchain de CBDC. Y para hablar entre ustedes, no hablan directamente, todos hablan con SWIFT. SWIFT hace de hub y retorna el mensaje. Es el mismo concepto que tenía el Banco de Pagos Internacionales con el libro contable unificado. Y dice, primero, acá George Gammon, el dinero es simplemente una red de libros de contabilidad bancarios. Es decir, el dinero como tal no va a existir más. Solamente son libros, asientos contables digitales, comunicándose entre ellos. Donde se van a mover activos tokenizados, activos del mundo real tokenizados, o en su defecto, créditos, créditos del sistema de puntuación. Posiblemente sistema de crédito social, o vinculados a una cuestión de carbón o verde, lo que sea, que va a oficiar como nosotros los vamos a seguir llamando dinero, pero claramente no lo va a hacer más. Segundo, quieren consolidar y centralizar los libros de contabilidad, lo dicho, y da una solución es tener un libro mayor descentralizado. Pero yo tengo que agregar una cosa ahí también. Cuando me hablan, y no quiero entrar en la polémica de que hay proyectos mejor, Bitcoin y esto y lo otro, no me importa para nada eso. Lo que sí digo, a mí me hace mucho ruido cuando publican una serie de números. Esta dirección movió tanto a esta dirección y demás. Siento, con sentido común, con lógica. Ya sé que va a saltar uno, no, que no es posible, que esto, que lo otro. No, no, con sentido común y con lógica. Si está identificado de alguna forma, estás a cinco minutos de que le pongan nombre y apellido y se sepa quién le está moviendo a quién. Por ejemplo, viste, te dicen, ah, mirá, una ballena movió 100 Bitcoin, que esto y lo otro. Bueno, está todo identificado. Yo realmente no me interesa un mundo de este estilo, ¿no? Que todas las transacciones estén codificadas y a la vista de todo el mundo. Y encima, como lo que estamos viendo, manejado por quienes lo van a manejar, este sistema SWIFT o lo que sea que se implemente. Fíjense, el Banco de Pagos Internacionales, proyecto Agora, los bancos centrales y el sector bancario se embarcan en un importante proyecto para explorar la tokenización de pagos transfronterizos. 3 de abril de 2024, hace unos días no más, ¿no? Se van a unir para explorar cómo la tokenización puede mejorar el funcionamiento del sistema monetario. Fíjense lo que decía Cristalina Giorgieva. Advocating to think about this world of digital money as a global public good. And in a recent discussion in Zurich, where we both were, what we advocated for is to have a public platform. So when protocols are agreed, this public platform can connect different CBDCs. It can be, there can be interoperability. The same way you would transfer euros from one country to another, you do it using CBDCs. Te hablan como si no estuviera esto hecho. Hace meses que lo vienen preparando, hace años que lo vienen pensando y diagramando. Ahí está, está a toda la vista. Fíjense, el país que aparentemente está retrasado con el sistema de la CBDC es Estados Unidos. Se aprueba el proyecto de ley de financiación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que se eliminen medidas anti-CBDC. ¿De qué se trata esto? De que un proyecto de presupuesto, fíjense acá lo mostraron en las redes sociales, un proyecto de presupuesto que se le envió a la Cámara de Representantes, contaba en su proyecto, su borrador, con un artículo donde se prohibía el financiamiento para el desarrollo de la CBDC, el proyecto que finalmente pasó por la Cámara eliminaba ese artículo. Por lo que ahora está listo, está en condiciones de ejercerse el financiamiento para avanzar con el tema de la CBDC en los Estados Unidos. Después acá la Reserva Federal declara que la CBDC es un deber clave para el Congreso. El congresista Tom Emmer reveló notas del Banco Central, de la Fed, que insinúan una agenda pro-CBDC. Dice, La Reserva Federal, a pesar de sus afirmaciones públicas en sentido contrario, sugiere un nuevo documento que es uno de los deberes claves de la Reserva Federal, la emisión de una CBDC. Aquí tenemos el tuit con el gráfico. Estos fueron unos papeles que le dieron a los asesores de un congresista de la Fed en una presentación en el Congreso. Ahí está. La Reserva Federal le dio esto a mi personal durante una presentación realizada en el Congreso donde uno de los deberes claves dice, el último, Central Bank Digital Currency CBDC. Y arriba, ¿qué dice? FedNow, que es el sistema de pagos instantáneos que ha lanzado la Reserva Federal, que, como hemos dicho, no es la CBDC, pero da la estructura para la futura CBDC. Un sistema de pagos instantáneos. Fíjense acá a la página del Banco Mundial. Proyecto FAST de pagos instantáneos minoristas alrededor del mundo, 24-7 instantáneos. Fue patrocinado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, donde no están lanzando CBDCs o están vías de lanzamiento, si están implementando estos sistemas de pagos instantáneos traídos a ustedes por la fundación favorita de todos y todas, especialmente desde 2020. Un año que, como pueden ver con todas estas notas, facilitó o apuró, digamos, muchas de estas iniciativas. Como dice acá la Bitcoin Magazine, al borde de un cambio dramático, la digitalización del dinero, un artículo que les recomiendo a quien esté interesado. Acá la nota, fíjense, lo relaciona con el pacto para el nuevo acuerdo de financiamiento global desarrollado en Francia. Yo hice un video sobre esto. Estas menciones repetidas a un nuevo sistema de Bretton Woods. Pero me quiero quedar con esto. Servidumbre por deuda. Dice, las monedas estables, o sea, las monedas cuya cotización está atada a la cotización del dólar, uno a uno, ¿valen? Podrían ser la forma en que Estados Unidos globalice aún más el dólar, extendiendo su adopción directamente al público en general del mundo, para continuar aumentando su deuda y fomentar la aceptación y el uso del dólar. Dice Mark Goodwin, editor de la revista Bitcoin. Si bien las CBDC son lo que la gente está empezando a temer y tomar conciencia, puede ser solo una pista falsa. Y la verdadera estrategia de supervivencia del dólar estadounidense son las monedas estables, altamente reguladas, que pueden ser fácilmente programables, incluido, incluso, más que la CBDC, así como incautados, regulados y controlados indirectamente por los gobiernos. Recordemos las monedas estables. USDT, Tether, que es un ponzi fenomenal, su fundador, que ya no es el presidente del CEO de la compañía, vinculado al Foro Económico Mundial, vinculado a cosas relacionadas a la isla, ya saben de qué me refiero. USDC, Circle, vinculado a BlackRock. BlackRock ahora lanza su propia Stablecoin, Build, para esa blockchain. Y fíjense quién entra en el juego también. Ripple. El proyecto criptográfico que está colaborando con todos los bancos centrales para darle la estructura para lanzar la CBDC. Ripple lanzará Stablecoin en dólares para competir con USDT y USDC. ¿Y saben lo que les digo yo? ¿Qué es competir? Si todos están vinculados de la misma forma. ¿Se están cartelizando? Igual que se cartelizaron las siete hermanas en el petróleo o los cinco, los Big Five, los bancos internacionales. Se están cartelizando. De ninguna forma les interesa competir. Este es el clip de Pipa Milgram, afiliada al CFR, afiliada a Chatham House, afiliada al Foro Económico Mundial y disertando en el encuentro sobre el gobierno mundial. Lo que underpina el orden mundial es siempre el sistema financiero. Yo era muy privilegiado. Mi padre era un aviso de Nixon cuando llegamos a la gold standard en 1971. Y así, yo fui broughto con una visión de la visión de cómo muy importante la estructura financiera es a absolutamente todo lo demás. Y lo que estamos viendo en el mundo hoy, creo que estamos en el brinco de un cambio dramático de un cambio climático donde estamos a decir esto boldo, estamos a abandonar el sistema tradicional de dinero y accounting y introducir un nuevo uno. Y el nuevo uno, el nuevo accounting, es lo que se llama blockchain. Es decir, digital. Es decir, tener un perfecto record de cada transacción que ocurre en el economía, que nos dará más claridad sobre lo que está sucediendo. Y también causas grandes dangers en términos de la balance de poder entre states y ciudadanos. En mi opinión, vamos a necesitar un constitucional de human rights si vamos a tener digital dinero. Pero también, este nuevo dinero será soberano en nature. Más gente piensa que digital dinero es cripto y privado, pero lo que veo son superpowers introduciendo digital currency. Los chineses fueron los primeros. Los Estados Unidos están en la brinca, creo que, de mover en la misma dirección. Los europeos también se convirtieron a eso. Y la pregunta es, ¿cuál ese nuevo sistema de dinero digital y de accounting acomiadar las necesidades competentes de los ciudadanos de todas estas localidades para que cada humano tenga la oportunidad de tener una vida mejor? Porque esa es la única medida de si un orden mundial realmente sirve. Bueno, ¿a ustedes qué les parece? ¿Va a ser una medida del bienestar de la población? ¿Este control total sobre todas las operaciones? ¿El control sobre lo que utilizamos para hacer nuestros medios de intercambio? ¿Qué les parece? Me parece que no. Entonces, Bitcoin Magazine dice, al borde de un cambio dramático, la pregunta es, ¿qué es lo que va a disparar este cambio dramático? ZeroHedge dice, los bancos occidentales advierten contra los planes de la Unión Europea de dar fondos rusos a Ucrania, los fondos rusos confiscados al principio de la guerra, ¿no? Recordarán por las sanciones y demás, ya varias de las que ahí incluyó las sanciones de la red SWIFT, ¿no? Fíjense cómo se unen, ¿no? Estos distintos eventos. Fuentes dijeron a Reuters que los bancos temen que Rusia pueda responsabilizarlos en el futuro por estar involucrados en la transacción porque están avanzando con el plan de incautar, de usarlos directamente, los bienes, los activos congelados. El informe dice que una vez que se alivien o levanten las sanciones a Rusia, podrían enfrentar décadas de acciones legales. A los bancos también les preocupa que la medida erosione la confianza en el sistema bancario occidental. Una fuente dijo que sentaría un mal precedente y que robar los fondos equivaldría a convertir en armas las reservas y los activos en poder del extranjero. Una segunda persona dijo que su banco está buscando asesoramiento legal sobre las indemnizaciones que podrían exigir para participar en el plan de la Unión Europea. Si estas propuestas avanzan, toda la arquitectura legal tendría que cambiar, dijo Paul Felber, socio y jefe de White Collar Defense, ubicado en Londres. Bueno, y quiero cerrar esta edición con este artículo que publicó Global Research, el poder detrás del trono y las guerras eternas de los banqueros. Fíjense lo que dice al final. Se trata de garantías, no de democracia. Todo el dinero en circulación representa deuda. La deuda representa activos en los balances de los banqueros. Para conjurar más deuda, necesitan controlar la garantía. Aumenta directamente su riqueza y su poder sobre nosotros. Para el resto de nosotros es lo mismo. Ya sea que le paguemos dinero a Gazprom, la gasífera rusa, o a Shell, la petrolera. Todavía tenemos que pagar. Y dice, incluso a la Royal Dutch Shell no le importaría. Simplemente podrían comprar recursos rusos a Rusia y revenderlos en su casa para obtener ganancias. En verdad, el único grupo de la sociedad para quien el control de las garantías supone alguna diferencia son los banqueros, el control del colateral, de las garantías. Lo que los convierte en el principal grupo con incentivos para fomentar guerras eternas por el control de los recursos. No dudarán en recurrir a la energía nuclear y sacrificar una nación tras otra para lograrlo. Lord Acton profetizó hace mucho tiempo que la cuestión que se ha extendido a lo largo de los siglos y que habrá que combatir tarde o temprano es la del pueblo contra los banqueros. Esa es la lucha que ahora está sobre nosotros. Entonces cierro de vuelta con el párrafo del Great Taking acerca del sumario acerca de qué la toma de todas las garantías. Como vimos recién ¿a quién le importan esas garantías? A los banqueros. Y son esos mismos banqueros los que desde 1971 en particular con la salida de Bretton Woods cuando Nixon destruyó los acuerdos de Bretton Woods y desde antes también vienen diseñando pergeniando el nuevo sistema la nueva arquitectura financiera internacional. Una nueva arquitectura que está basada en la tecnología en el modelo tecnocrático de asignación de recursos fíjense cómo se está dando todo todo está cayendo en su lugar. Ahora la parte económica por eso mostré la noticia sobre Rusia y la parte política parecen que van por carriles separados pero no. En el momento en que esas dos aristas se junten es cuando vamos a tener el evento que desemboque en ese nuevo acuerdo de Bretton Woods que haga que la gente acepte finalmente la solución que nos tienen reservada. Problema, reacción, solución. Ese evento no sé cuál va a ser realmente. El mundo lo he dicho en varios lugares está al borde del colapso. Medio Oriente, Taiwán, Europa, Latinoamérica, ahora con el problema México-Ecuador, los problemas diplomáticos, Argentina con Chile, Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida, problemas por todos lados realmente. El mundo es un polvorín. Vamos a ver, esperemos, cuál va a ser el evento que dispare la concreción de este cambio de sistema que hemos mostrado hoy que está a la vuelta de la esquina. Realmente, no falta nada. Ya está todo puesto en el lugar, en la circunstancia donde tiene que estar. Falta lo que conecte los eventos, la chispa que haga que se detone y que nos fuerce, fuerce al ciudadano promedio a aceptar complacientemente este nuevo sistema. Así que bueno, eso es todo por hoy. Soy Nicolás Martínez Laje. A los que quieran colaborar con el canal, encontrarán los links en la descripción y les estoy enormemente agradecido por ello porque mantienen vivo el proyecto. Esto es Terapia Liberal y nos vemos en un próximo y nuevo video. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.